Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video hablando de los elementos para crear una estrategia empresarial significativa. Ahora es el turno de la definición del cliente objetivo, un concepto altamente repetido en todos estos temas de negocios. Lo primero que debemos de entender es que nadie le vende a todos. Ninguna empresa, por más grande que sea, le vende a todo el mundo. Pues entonces no nos estemos desgastando en eso. Tengamos mucho mayor foco. Para esto, yo te recomendaría algunos puntos que voy a mencionar a continuación. El primero es identificar claramente cuáles son los beneficios más importantes de tu producto o servicio que se ofrecen al mercado. Esto es fundamental. El segundo, derivado del punto anterior, entonces podrás identificar un grupo de personas que pudieran estar altamente interesados en este producto o servicio. El tercero es que ya que identifiques ese grupo, tienes que hacerte preguntas más detalladas. Es decir, ¿quién es la persona que idealmente recibe o percibe gratificantemente estos beneficios? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es joven? ¿Es adulto? ¿Tal vez es un niño? ¿Qué nivel socioeconómico tendría? ¿Es una empresa? ¿Es una persona? ¿A qué se dedican? ¿Puede ser que importe en dónde viven? ¿Qué tanto están dispuestos a pagar por mis productos o mis servicios? Pero la pregunta más importante para la definición del cliente objetivo es, ¿le estoy solucionando un problema o necesidad de forma integral? Esto es lo más importante. Esta es la parte medular para esa definición. Debemos entender que las ventas son transacciones en una forma de equilibrio. Es decir, gana tanto el cliente como nosotros al cobrar por esos servicios. Este equilibrio es la fórmula de las ventas. Y la mejor fórmula que he encontrado para definir estas ventas, lo voy a explicar de una manera más detallada, es que es la suma entre el precio correcto y la persona correcta y eso conforma una venta. De ahí la importancia que debes de definir lo mejor posible quién es tu cliente objetivo para mantener este equilibrio en la ecuación. Esa persona es la que mayormente está dispuesta a pagar por esas ventajas competitivas sin reclamar absolutamente nada. Muchas gracias. Les recuerdo que estaré compartiendo cada apartado para hacer una estrategia empresarial exitosa en Miras del 2021. Síguenos en redes sociales. Suscríbete por favor en Facebook, YouTube, LinkedIn, recientemente en Instagram. Pícale ya la campanita y obtendrás todo el contenido que estamos generando en People and Business. Muchas gracias. Mi nombre es Judiel Guerrero. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.